El club DC Asociados de Tacna representará a la zona sur del Perú en el interregional que se jugará del 17 al 19 de abril en Lima. Ocupó el primer lugar en el campeonato de dos fechas, donde además se enfrentó a equipos de Arequipa. La zona sur o región Francisco Boloñesi abarca las ciudades de Tacna, Arequipa, Moquegua y Ayacucho. Estas dos últimas no inscribieron equipos para este torneo. En la categoría varones DC Asociados se enfrentó a tres equipos de Arequipa, logrando el primer lugar y la copa que lo reconoce como tal. Desde el 17 al 19 de abril participará en el torneo de ascenso, donde enfrentará a los campeones de la zona norte, centro y oriente, así como de Lima. El equipo ganador obtendrá un cupo para participar en el torneo profesional. Nosotros hemos trabajado todo un año como para dar este logro. Creo que el Inter siempre es un equipo que siempre campeonaba en toda esta región. Esperemos que la gente, los periodistas, todos estén conforme con la actuación de Tacna y que tengan un representante que represente a toda esta región y mucho más a la ciudad de Tacna. Y en la categoría damas por venir, Boys de Arequipa logró el primer lugar y también participará del torneo de ascenso, mientras que las representantes de Tacna, DC Asociados, obtuvieron el cuarto lugar. ¡Gracias! ¡Gracias!